¡Hola, hola, Géminis! Te doy la bienvenida a tu lectura de Tarot para este mes 2021 de enero. Para los que no me conectáis, soy Arabella Jade y podéis encontrarme en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok como Arabella Jade Tarot. Y si quieres una lectura privada y personalizada conmigo, aquí en mi página, aquí arriba tienes mi página web y mi email donde puedes conectar conmigo directamente. Vamos a iniciar, Géminis, tu lectura. Recuerda que esto es una lectura canalizada porque estoy en mitad del universo. Y bueno, este vídeo rige para Géminis Solar y Ascendente. Quiero que te abras a recibir los mensajes porque si estás aquí es que hay algo que es importante que debas escuchar. Vamos a empezar, Géminis. Recuerda que este vídeo rige para Géminis Solar y Ascendente. Y vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti. Vamos a ver, Géminis. Nos sale la carta de infinitas bendiciones. Bueno, esta carta lleva saliendo ya un montón en un montón de horóscopos. Aquí nos habla de que se va a abrir algo nuevo, diferente para ti durante este mes de enero. Veo que puedes tener una idea maravillosa, que puedas encontrar tu vocación, que puedas encontrar tu destino en cierta manera. Y yo veo que tengas como más claro las metas o los deseos para el 2021 y que traces un plan de acción para conseguirlo. Géminis es súper importante, papel y boli, porque hijo mío, hija mía, te dispersa como quiere. Así que papel y boli para trazar este plan de acción, esta ruta, para manifestar todo aquello que deseas y que quieres durante este mes de enero y el 2021. Pero sí que veo que vas a encontrar como tu vocación y que va a ser también un buen mes para inversiones, un buen mes para descubrir facetas tuyas que eran desconocidas o que te estaban despertando curiosidad. Nos sale la carta de evaluar tus deseos y aquí es que me está mostrando claramente que este mes es un mes para conectar con lo que realmente deseas, para conectar con lo que realmente quieres. Aquí me están marcando de que vas a empezar a manifestar a nivel físico, a nivel tangible, a nivel rutinario, esas ideas tan maravillosas que tienes dentro de ti, Géminis. Tú eres una persona que tiene un montón de ideas, pero te falta esa fuerza para verlo, digamos, manifestado en el plano terrenal. Vas a empezar a hacerlo, ¿eh? Vas a empezar a hacerlo, mi querido Géminis. Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti. Vas a encontrar también la inspiración, sobre todo si es algo como creativo y también me habla mucho de asesoría, ¿vale? De tratar con las personas, de tratar con la gente. También te diría que nos habla mucho de poner los límites con respecto al otro, de tener una visión como más realista o más crítica. También, vamos a ver. Nos sale la carta de la rueda de la fortuna. Viene un cambio muy bueno para ti, Géminis. Esta rueda de la fortuna gira a tu favor. Yo veo que se van a abrir las puertas de la suerte para ti. Veo que vas a poder movilizar un proyecto que se va a expandir y manifestar de una manera muy fuerte. Y nos marca que es un proyecto que va a llegar a las personas y que va a calar entre las personas. Además, fíjate que el rey de copas lo que nos está diciendo es que tú tienes la capacidad de cambiar el mundo de las personas que te rodean. Y es momento de poner esas herramientas a tu favor. Nos habla también de un mes que va a ser muy estable para ti a nivel financiero, a pesar de que puedas sentir ciertas dificultades. Aquí me está marcando que es momento de pensar en lo que tú realmente quieres y en buscar tu vocación y empezar a movilizar la vocación o la empresa que tú deseas. Porque si estás buscando como un proyecto ajeno o como un trabajo convencional, me marca que ese trabajo convencional va a estar cerrado, va a estar bloqueado. Te están diciendo que te tienes que enfocar en tu proyecto y en lo que tú deseas y en lo que tú quieres. Este 10 de espadas me preocupa. Aquí yo veo que puede ser que haya alguien que tenga intenciones negativas contigo. Tienes que cuidarte de personas nuevas que quizás no conoces, de personas que se quieran arrimar a ti. La carta del 10 de espadas para mí muchas veces indica ataques de magia negra, ¿vale? No siempre, pero puede indicarlo. Y te están diciendo que tienes que cuidarte, ¿vale? En este sentido. Yo veo que además, quitando los pequeños obstáculos que puedas experimentar, que son obstáculos que realmente tampoco son totalmente serios, me marca un éxito para ti en lo que viene siendo el trabajo y el dinero. Pero fíjate que te están diciendo que mires cuáles son tus habilidades, cuáles son tus herramientas y que empieces a manifestar y que lo pongas por escrito todas aquellas ideas que tienes en tu mente y las empieces ya a movilizar, las empieces a mover. En el tema del dinero sí que veo que te va a fluir, ¿vale? Aunque no te fluya, digamos, súper rápido, ¿vale? Pero sí te va a ir fluyendo. Sobre todo me sale más esta fluidez en la segunda quincena del mes de enero. Fíjate que a nivel de pareja yo veo que vais a tener mucha pasión con tu pareja. Veo también que podéis iniciar una nueva etapa, pero también es cierto que tenéis que hablar ciertas cosas que están un poquito en el aire o que están un poquito en el tintero. También veo que hay personas que puedan intentar como hablar mal de tu pareja o intentar separarte de tu pareja, ¿vale? Por este día de espadas. Y yo veo que incluso hay alguien que tiene como una mala intención con respecto a ti o con respecto a tu pareja que te pueda buscar durante este mes de enero. A ver, no veo que os separéis, pero sí que veo que tenéis que tener la comunicación súper clara. Para las personas que estéis buscando pareja me sale que es un mes donde no vais a estar muy interesados en buscar esa relación porque me marca que hay un profundo dolor dentro de tu corazón, dentro de tu alma y como que sientes que hay alguien que te ha podido como maltratar, ¿vale? Incluso me marca que puedes atraer personas que sean tóxicas, psicópatas, narcisistas, este tipo de personas, ¿vale? Y que en cierta manera tengas que hacer esa línea, poner ese límite para alejar definitivamente a estas personas. Porque yo veo que hay alguien que quiere entrar a tu vida, que quiere ser tu pareja, que quiere tener algo romántico contigo, que quiere tener una conexión romántica contigo, pero que realmente no es una persona con la cual vaya a haber nada, digamos, bonito o pasional, ¿vale? Fíjate que aquí yo veo que va a ser un mes como más positivo para ti a nivel trabajo-dinero que a nivel, digamos, emocional. Pero sí te diría que lo que te están diciendo aquí es que hagas una limpieza profunda de las personas que te rodean para que esta rueda de la fortuna pueda girar a tu favor. Eso es lo que te están diciendo. Cuando tienes muchas personas tóxicas alrededor tuya, impides o se impide que puedan entrar a tu vida personas que realmente merezcan la pena. Y una vez que cortas conexiones y alejas a todas esas personas, dejas el espacio libre para que personas nuevas puedan entrar. Y lo que te están diciendo es que tú tienes esta espada para cortar esas relaciones, que esas relaciones te están ahogando, te están incluso hasta estancando. Y una vez que cortes la rueda, se mueve a tu favor, ¿vale? Mes de limpieza profunda. Vamos a ver qué diosa te va a acompañar durante este mes. Para ti, Géminis, vamos a ver qué mensajito. Géminis, nos sale la carta de Ekate. En mi página web tengo un curso de la magia de Ekate. Ekate es una diosa que a mí me encanta. Y Ekate nos dice que te va a estar dando luz en aquellos momentos de sombra, que te va a abrir con su llave en las puertas del universo, las puertas de las oportunidades a nivel terrenal, de proyectos, de dinero. Y que con su daga, porque Ekate tiene una daga estupenda y maravillosa, va a cortar el velo de la mentira y va a cortar esas conexiones que son totalmente tóxicas. Además, Ekate te va a iluminar. Te va a iluminar para que puedas ver hacia dónde dirigirte. Ekate es una guía espiritual. Y aquí te está diciendo que Ekate te va a dar esa fuerza, esa protección y esa guía que necesitas. Yo las protecciones las hago con Ekate porque Ekate es mi diosa matrona. Tengo un curso para Ekate por si tú quieres conectar con ella. Y aquí te están diciendo que te abras a esta hermosa energía. Igual hacemos algún directo hablando de Ekate, dejármelo en comentarios. Pero Ekate es una diosa que va a transformar tu realidad, que va a transformar tu vida y que te va a guiar hacia tu verdadero destino y te va a abrir las llaves del universo. Y te va a quitar este ataque que te llega a nivel mágico o a nivel de alguna persona. Confía en ella, ella es una diosa súper potente. Súper, súper potente. Esta ha sido mi lectura para ti. Espero que te haya gustado. Te mando un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!